Natalia, ¿cómo estás? Graciela Iñazú te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Graciela? Mucho gusto. Bueno Natalia, la verdad es que en un momento en que el mundo en general lo que hace es, digo yo, construir distintas barreras para no permitir que ir más allá o que pase alguien que vos no querés que pase, el tema de ustedes que en realidad hacen todo lo contrario, es decir, trabajan para ver desde qué lugar se puede construir para que todos podamos tener lo mismo, me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, un poco esa es la idea del sin fronteras, ¿no? Que decidimos como adoptar, no para referirnos a las fronteras políticas o de los países, porque nosotros trabajamos adentro de la Argentina, sino a otro tipo de fronteras que tienen que ver con la exclusión, que tienen que ver con brechas culturales, geográficas, que muchas veces no dejan que justamente proyectos de ingeniería se desarrollen en lugares donde hay demasiada situación de vulnerabilidad. Sí. Ustedes nacieron en marzo del 2012. Sí. Empezaron tres, hoy son muchos más. ¿Cuál fue en realidad el disparador para ustedes, porque siempre hay un disparador, ¿no? Que les abrió los ojos y decir, tenemos que ir por este lado. Bueno, en mi caso yo soy antropóloga social, así que no tengo mucho que ver con ingeniería, o hasta ese momento no tenía mucho que ver. Pero bueno, me interesó siempre el tema, por un lado el tema de las fronteras, y por otro lado me parecía que el desarrollo tecnológico era súper importante en el mundo, pero que muchas veces los ingenieros y los proyectos de ingeniería estaban como totalmente ignorando las realidades en las que se implementaban. Y ahí me encontré con Adán Levy, que es el presidente de Ingeniería Sin Fronteras, que él venía de la ingeniería y estaba buscando como hacer proyectos de ingeniería orientados a poblaciones en situación de vulnerabilidad, y fue como que, bueno, pudimos integrar esas dos inquietudes, ¿no? Creo que él tomó más de lo social que yo de la ingeniería, porque todavía ha sido sin saber nada de ingeniería, pero un poco la idea fue esa, fue que unir esa frontera entre el mundo de lo social y el mundo tecnológico, que muchas veces hace que se implementen grandes obras, o sea, resuelvan los problemas sin tener en cuenta los saberes de los lugares, sin tener en cuenta las necesidades reales que tienen las personas. Así que esta fue como la inquietud inicial. Sí. Bueno, ustedes en realidad, yo siempre digo que el mirar al otro, nosotros tratamos de hacer este tipo de notas y difundir el trabajo de tantas asociaciones sin fines de lucro que saben mirar al otro. Yo digo, mirar al otro puede salvar el mundo, eso desde ya. Ahora, la ingeniería, aunque vos no sepas de ingeniería, pero la ingeniería sin fronteras también considerás que es un puente para salvar al mundo? Yo creo que la ingeniería o los proyectos de ingeniería resuelven problemas concretos, muchos más concretos que otros, como puede ser el acceso al agua, como puede ser un techo, un espacio de participación comunitaria, un puente que saca a una población del aislamiento. En ese sentido, mejora la calidad de vida de la gente. Igualmente, yo creo que lo que va a salvar al mundo es recomponer el tejido social. Claro. Yo creo que ir y darle una solución a una población, pero que esa población no se empodere para seguir desarrollándose a sí misma, no la va a salvar, porque va a quedar dependiendo de esa solución que se le dio. Por eso nosotros lo que tratamos es hacer proyectos de ingeniería con las comunidades. El proyecto de ingeniería no lo hacemos nosotros y lo llevamos, sino que diseñamos, buscamos financiamiento y ejecutamos la obra con la gente. En eso la gente queda con ciertos saberes, cierta capacidad que tuvo por esa experiencia y también con la sensación de haber podido resolver, junto con el Estado, junto con los profesionales y con una ONG, problemas que los estaban afectando. Para nosotros un proyecto es exitoso no si la gente está solamente mejor en relación a la calidad de vida, sino si puede seguir autodesarrollándose después de un proyecto de ISF. Estaba leyendo que Ingeniería Sin Frontera, bueno, ya ha trabajado y lo sigue haciendo en Colonia Dora, en Santiago del Estero, que va por la construcción de un segundo puente, ya inauguraron el primero, en la construcción de dos aulas en una escuela agrícola, además trabajan en seis comunidades de Chaco, en proyectos de acceso al agua, como nos estabas contando, en Ushuaia, en un proyecto de agua y saneamiento, en Buenos Aires, en el barrio La Cárcoba. ¿En la villa es La Cárcoba de San Isidro? ¿O es un...? ¿Hola? Estábamos charlando acerca de todo el trabajo de Ingeniería Sin Fronteras con Natalia Strachevsky, que en realidad es, como yo te contaba, es una forma de ver de qué manera, donde hay un problema que puede tener una solución, en este caso desde el punto de vista de la ingeniería, y ellos lo que promueven es el trabajo voluntario, como nos contaba Natalia, porque buscan impulsar un espacio de participación, partiendo de la idea de que participar en proyectos de este tipo genera lo que Natalia nos estaba contando. Natalia, bueno, estaba haciendo como un resumen de algunas de las cosas que ustedes estaban haciendo, entonces te pregunto, estaban trabajando ustedes en Santiago del Estero, en Chaco, en Ushuaia, en Buenos Aires, también, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en la cárcel de Devoto. Sí, y en la Villa 20 también tenemos un proyecto, y varios en la provincia de Buenos Aires, no sé si ya lo mencionaste, en el barrio La Cárcoba, en Quilmes, actualmente estamos ampliando con el municipio de Quilmes un jardín de infantes, y en Quilmes estamos por empezar la construcción de una guardería, y también en Santiago del Estero, que es como donde tenemos, digamos, varios mascarones de proa, porque terminamos el segundo cuento, o sea, ya inauguramos los dos, y estamos construyendo aulas para la escuela agrícola, para que más chicos puedan ir a esa escuela. Esos serían como los proyectos que tenemos en ese momento, además del de Ushuaia, hay uno en Chubut, y uno en Chaco, bueno, y algunos que ya hemos terminado y otros que estamos empezando. Es decir que en un poquito más de tres años y medio, desde el nacimiento, han podido tender estos puentes, ¿no? Y sí, la verdad es que nos sorprendió mucho, actualmente hay más o menos 2.500 personas anotadas para ser voluntarias. Nuestro voluntariado, la gente que se incorpora a Ingeniería Sin Fronteras tiende a hacerlo, son profesionales, la mayoría mayores de 30 años, aunque también hay gente de oficios, pero en general hay gente de 30 para arriba, o 28 para arriba, y es un voluntariado como muy comprometido y a largo plazo, ¿no? Pero no podemos dar demanda a toda la gente que se anota para participar. Por otro lado, hemos logrado ya terminar cinco procesos que fueron obras grandes, como los puentes o un centro comunitario acá en la capital federal, un salón comunitario, y nos sorprendió mucho el haber tenido tanto apoyo que haya crecido tanto. Hoy somos 150 personas trabajando, de manera voluntaria prácticamente todos, porque hay solo cuatro personas rentadas, y todo es muy a pulmón, porque no es que nos financie a alguien, digamos, ¿no? Nuestro modelo de financiamiento es bastante particular y vamos creciendo paso a paso, pero la verdad es que hemos tenido como muy buena repercusión de todos lados. Eso te iba a preguntar, ¿ustedes cómo hacen para lograr concretar estos proyectos? Es decir, ¿cómo se financia cada proyecto y cómo también se financia el trabajo de ustedes, ¿no? Claro, bueno, en realidad los proyectos, eso se va viendo en cada caso con la comunidad y con los otros actores involucrados, y puede ser que algunas empresas donen materiales, que alguna universidad, por una universidad se consiga financiamiento, y también hemos recibido bastante apoyo de Ingenieros Sin Fronteras Suiza, que vinieron a trabajar en una obra y que también buscaron financiamiento para obras. Y en el caso del sostenimiento del día a día de la organización, nosotros tenemos un plan o un programa de socios que son donantes mensuales, de 70 pesos por mes, y con eso hemos ido creciendo hasta ahora, además del apoyo de los consejos profesionales de ingeniería, que desde el principio nos dan un apoyo económico, más dos cursos de formación que tenemos en las universidades, que son pagos, y con eso vamos armando nuestra sostenibilidad, digamos, no recibimos donaciones de empresas ni del Estado para el funcionamiento de la organización, pero sí para los proyectos. Claro. ¿Y cómo establecen ustedes la prioridad de un proyecto? Ah, esa es una muy buena pregunta. En realidad, nosotros no podemos determinar si una situación o una necesidad es más prioritaria que otra, porque es como que uno no puede comparar situaciones, las situaciones siempre son como especiales y terribles para el que las vive, lo que sí es que nosotros tenemos como lo que llamamos líneas de corte, que es como, bueno, cuáles son las problemáticas que queremos trabajar, cuáles son los objetivos para este año y para la organización, y cuál es nuestra capacidad de acción, ¿no? A veces nos llegan proyectos de muy lejos que implican una logística tremenda o que son proyectos que realmente tiene que hacer el Estado, que no puede traccionar una organización social, y bueno, en esos casos no podemos atender a la demanda. Tenemos un formulario online que la gente completa y vamos analizando cada caso. Como te decía, nosotros tenemos como líneas de trabajo que tienen que ver con los derechos por los que queremos trabajar, que es trabajo, educación, participación comunitaria, integración territorial, agüecianeamiento, entonces más o menos deben enmarcarse en esas líneas, ¿no? Y además una línea de corte que tenemos como en todo es que sean proyectos de desarrollo comunitario, que toda la comunidad quiere involucrarse en resolver este problema y no que sea una necesidad de una persona particular. Sí, o un capricho, digamos, de un grupo de vecinos que por ahí no tiene un sustento real, ¿no? Claro, bueno, es difícil hacer un estudio de actores, digamos, o de la situación, porque no tenemos tanto tiempo como para hacerlo en recontra profundidad, pero sí, bueno, tratamos de hacer algunas visitas y de hacer un análisis profundo antes de involucrarnos, porque para nosotros no es solo involucrarnos en un proyecto, sino es una relación con una comunidad. Y bueno, como en todas las relaciones hay que ir paso a paso. Sí. ¿Y tienen relaciones con otras instituciones o organizaciones parecidas? Porque hablábamos de que, justamente vos lo decías al comienzo, que solamente ustedes trabajan en Argentina. Digo, ¿hay algún lugar, hay alguna entidad parecida y tienen ustedes comunicación con ellas? Nosotros, como te decía, con Ingenieros Sin Fronteras Suiza, tenemos un muy buen vínculo porque, bueno, ellos están formándose y realmente no tienen dentro de Suiza población en situación de vulnerabilidad y tienen muchas ganas de hacer cosas, así que es una buena articulación. Dentro de lo que es nuestro país, hemos trabajado con universidades, con la UBA, la UTN, la Universidad General de Sarmiento, la Universidad de Quilmes, mucho más que con ONG, digamos, ¿no? Sí. No hemos articulado tanto con organizaciones como con universidades hasta ahora. Sí, bueno, porque si nos referimos a lo que pasa en el país, hay algunas organizaciones como los proyectos sin techo, por ejemplo, que son bastante interesantes y que en algún punto, en algún momento, podrían cruzarse, ¿no? ¿Como vos te referís a techo o a un techo para mi país? Sí, a techo, techo para mi país. Ah, sí, sí, sí. Sí, bueno, en el caso de techo, hemos hablado, nos conocemos, ¿no? Hemos hablado varias veces, lo que pasa es que techo está como bastante enfocado al tema de vivienda y hábitat, y por ahí nosotros nos enfocamos a otros temas, pero sin duda, si vamos a una comunidad y techo está presente, vamos a poder articular. No es que no se ha dado la oportunidad, digamos, pero... Sí, y si yo quiero ser voluntario, me comunico con ustedes al FACE, que es Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Ahí ya... En realidad, si querés ser voluntarios, en la web, que es www.iss-argentina.org, ahí dice cómo participar, y están como tres formas de participar. Una es como esta donación mensual de 70 pesos, otra es como voluntario, y ahí hay que completar un formulario. Y la otra forma es proponiendo un proyecto, o contándonos una inquietud para un proyecto. Esas son como las tres formas de involucrarse con ISF. Claro, porque así también con las inquietudes para proyectos, ustedes también tienen un panorama por ahí diferente, o pueden sumar opciones, ¿no? Bueno, la verdad es que varios de los proyectos que hemos hecho han llegado por el formulario de la web. No todos, porque hay muchos que han venido de otro tipo de vinculaciones y de trabajo, pero justamente el de Quilmes, el Jardín de Infantes, que estamos trabajando todos los sábados y seguiremos trabajando mínimo por un año más todos los sábados, llegó por el formulario de la web. Así que ahora estamos en búsqueda de nuestros proyectos para el 2016, todavía no están todos cerrados, así que si alguien está escuchando y tiene alguna inquietud con esas características que dije, puede mandarlo. Sí, por supuesto. Y decime, vos me hablabas de los cursos que ustedes ofrecían. Bueno, uno es en la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Sí. ¿Cuál es el sentido para ustedes de participar de cursos de posgrado? ¿Difundir la actividad de Ingeniería Sin Fronteras? ¿Formar personal que eventualmente, profesionales que puedan ser voluntarios o no, participar de otros proyectos? Bueno, parte de la misión de Ingeniería Sin Fronteras, así como queremos colaborar con la construcción de una sociedad más inclusiva, parte es promover un tipo de ingeniería distinto, ¿no? Una ingeniería integrada con lo social, con reflexividad y con conocimiento del contexto en el que opera. Entonces, los cursos son tan importantes para nosotros como los proyectos concretos de ingeniería. Nosotros somos los profesores de los cursos, o sea, son todos miembros de ISF. El caso de la UTN es un curso de gestión de proyectos sociales, hasta que no está orientado solo a ingenieros. Y en el caso de la Universidad de La Matanza es un curso de energías renovables que es bastante técnico y más práctico, pero tampoco está orientado a ingenieros solamente. El objetivo es transformar la práctica de la ingeniería a través de transformar la mirada de los ingenieros. Y bueno, una de las maneras es ofreciendo experiencias de trabajo voluntario y de otra manera es ofreciendo cursos. Sí. Y ahora que ha pasado este tiempo desde el inicio, el nacimiento de Ingenieros Sin Fronteras, Natalia, ¿vos has encontrado que tienen en común un antropólogo y un ingeniero? Bueno, no sé si tanto tenemos en común, porque realmente yo creo que es como las antípodas, o sea, nos han especializado tanto que ha sido difícil como encontrar esa transdisciplinariedad. Nosotros tenemos de muchas disciplinas en ISF, de ciencias de la educación, de administración, de diseño, de muchas disciplinas, ¿no? Pero la verdad es que la antropología busca comprender la realidad social y analizarla, y la ingeniería es pura intervención, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que encontrar una forma de intervención que sea reflexiva y una forma de reflexionar que también impacte, que no estemos encerrados en las universidades, los científicos sociales, ¿no? Claro. Que nos animemos también a producir impacto y transformación social. Y que los ingenieros también se paren a pensar un poquito. Ese para mí sería el ideal, como poder retroalimentar y ir integrando todos estos saberes que están tan separados. Y vos cuando estudiaste y decidiste ser antropóloga social, ¿te imaginaste que iba a ser este tu camino? No, para nada. O sea, definitivamente no. Igualmente hago muchas otras cosas y soy consultora en otros temas. Y en Ingeniería Sin Fronteras yo coordino todo lo que es comunicación y formación. En el Departamento de Comunicación somos 22 personas en Ingeniería Sin Fronteras. Y bueno, y coordino con otra persona ese equipo tan grande. Y bueno, y coordino formación y toda esta parte de los cursos. O sea que tiene bastante que ver con lo que estudié, porque no es que esté poniendo ladrillos o haciendo presupuestos y tal, ¿no? No, claro. Pero nunca me imaginé que la población iban a ser ingenieros en vez de pueblos originarios. Claro. La verdad es que igualmente a mí me producen la misma curiosidad que me produciría trabajar con cualquier grupo étnico. Los ingenieros me siguen produciendo esa curiosidad. Y tu sueño personal es que Ingeniería Sin Fronteras puede extenderse a todo el país. Por ahora están en Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exacto. Mi sueño personal, digamos, en relación a ISF, porque como te decía, no es lo único que hago, pero mi sueño personal sería eso que decías vos, que haya como grupos locales y que se federalice, que no esté centralizado en Buenos Aires. Y por otro lado, que pudiéramos tener incidencia en las universidades, como tener alguna materia o tener un seminario. Justamente ahora estoy abocada al desarrollo de la escuela online porque vamos a lanzar unos cursos online en nuestra propia plataforma, porque nos piden mucho del interior y de Latinoamérica y los cursos, ¿no? cuando hice la introducción a puentes o muros o parecitas, como digo yo, o paredes, que tengan que ver con las fronteras entre países, sino las que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, nos ponen los gobernantes o nos ponemos entre una ciudad y otra, sin querer, viste, que hay tantos ejemplos. Y ustedes abren, o sea, todo lo contrario, abren. Abren con puentes, algunos puentes reales y otros imaginarios, ¿no? Por supuesto. Tal cual. Natalia, un gusto que hayas atado los cabos con nosotros y, bueno, ya subimos a la web los datos de Ingeniería Sin Fronteras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y, bueno, y por darnos un espacio en la radio. Beso grande. Muchas gracias, Natalia. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias.